Muy buenas gentes, sean bienvenidos a los mods de la semana, en esta ocasión con una temática un tanto diferente, pero igualmente bastante llamativa. Así que sin más que agregar, dentro... video. Este mod es muy simple, con un wasp, una avispa encontrada aleatoriamente en tu mundo, domesticada con panal para unirla a tus filas de combate. Atacará a cualquier criatura que ataques previamente, envenenándola en el proceso. Si bien tiene buen daño, tiene muy poca vida por lo que cuida de ella si quieres tenerla de mascota por más de un día. Con este podremos encontrar estructuras regadas por el mundo, esperando ser encontradas y con objetos esperando dentro de los jarrones. Simplemente los rompes y así obtendrás el loot. Pero lo más interesante son una nueva facción, como los aldeanos y maldeanos, los genumus. Encontrados en diferentes asentamientos como villas o campamentos. Los más comunes son los cazadores, que buscan eliminar a los animales de sus alrededores, pero no serán los únicos. Todos serán hostiles y te atacarán si te acercas lo suficiente a sus hogares, por lo que mejor no acercarse hasta estar equipados aceptablemente bien, como con hierro. No son enemigos muy formidables que digamos, pero tendrán chamanes que funcionarán como apoyos, aumentando el daño de sus compañeros. Cuando se queda solo, atacará a la distancia afectándote con debilidad. Estos enemigos soltarán bolsas que luego podrás abrir para que suelten objetos aleatorios. El chaman de hecho podrá soltarte una bolsa aún más rara, de la cual saldrán objetos chetados, entre ellos un nuevo mineral usado para un lingote, que a su vez sirve para una nueva arma la cual funciona como hacha, excavar como pala, picar como pico y usarla para el combate. Prácticamente es un arma todo en uno. El siguiente será de criaturas pasivas, como peces o criaturas acuáticas, ya sean encontradas en ríos o mares. En su mayoría son entidades super tiernas. También habrá algunos insectos como hojas o libélulas volando sobre los ríos. En la superficie tendremos pandas rojos que duermen en el día. El hurón cazador de gallinas que alimentándolo con conejo crudo podrás ser tu compañero usando para cazar conejos y gallinas. Finalmente tendremos las nutrias encontradas en los ríos, los cuales tendrán cierta utilidad. Y es que los guardianes y guardianes ancianos ahora te dejarán caer conchas. Las nutrias podrán abrirlas con sus dientes dejándote en algunas ocasiones perlas. Usadas para hacer collares que aumentarán la velocidad al nadar bajo el agua. Algo hasta cierto punto útil. En este puesto tenemos a uno que nos añade criaturas de creación propia del modder. Que sin duda no quedan fuera de lo vanilla. Cada una aparece en un bioma o dimensión diferente. Tengo que decir que no solo tiene criaturas propias, sino que también tiene animales del mundo real añadidos. Para llenar un poco los espacios. Tiene un libro propio que no tiene crafteo, pero que te enseña todos los animales que tiene. Entre ellos un jefe. Creado con un generador de omnivisión y un trozo de ojo de ender. Ambos se craftean con algunos objetos que te sueltan por ahí algunas criaturas. Así que simplemente explorando podrás encontrarte con ellos. Para generar al jefe, ojo. Que en esencia es pasivo y no te atacará de primeras. Te dará efectos de poción beneficiosos de hecho. Sin embargo este va a su ritmo por lo que no podrás utilizarlo todo su potencial. Por lo que si lo eliminas te dará el anillo. Que al portarlo te dará los mismos efectos. Para el top 1 necesitaremos recoger arena de almas con una botella con agua. Una máquina llamada generador. Y una serie de otros crafteos que te permitirán hacer algo muy especial. Te digo que son algunos crafteos extra. Pero realmente lo más interesante es el hecho de recoger arena de almas con una botella. Todo lo demás se puede craftear con cosas de vanilla. Dentro de la máquina colocaremos una de las 6 gemas. Una silla de montar. Y la botella con arena de alma. Para generar a tu nueva mascota. Las cuales se pueden montar y usar de transporte para andar por ahí a toda velocidad. Tengo que decir que sin duda el diseño de los animales me encanta. En esencia son súper tiernos y con movilidad bastante bien logrados. Dependiendo de la gema que uses aparecerá un animal diferente. Y con habilidades varias. Algunos saltan bastante altos y otros tienen algunos ataques. Otros vuelan y otros simplemente corren por ahí. Todas se pueden montar exceptuando por el pato. Que solo se puede usar de inventario extra. Pero es súper tierno así que quieranlo igual. Y bueno gente este ha sido el video de esta semana. Y prácticamente con esto iniciamos el año. Espero que hayan tenido unas muy felices fiestas. Y que este próximo año sea un año próspero para todos ustedes. Y sin más agradecer a los miembros del canal. Knock, Azul Gamer, Agustín Antacly, Music Passion, Edgar Sánchez. Y un agradecimiento especial a Brandon Lescano por ser tiernos de esta comunidad. Muchas gracias a todos ellos por apoyarme de manera monetaria. Y bueno gente con esto hemos inaugurado una vez más este año. El 2022 fue un muy buen año para mi pequeño canal. Hemos crecido relativamente a buen ritmo. Así que sin más esperemos seguir con este buen ritmo por este próximo año. Y sin más que agregar yo me despido. Bye. Y sin más que agregar yo me despido.